El establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de una nueva onda tropical, se irá generando importantes lluvias principalmente por las tardes en los tres estados de la región, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua. Según el pronóstico, para este lunes, estos sistemas generarían chubascos fuertes al noroeste, sur y oriente de Yucatán, centro y sur de Campeche, así como en el norte y centro de Quintana Roo. También se anticipan temperaturas máximas entre los 33 y 38 grados para los tres estados de la península. Para el martes, el paso de la onda tropical seguirá generando lluvias e incluso tormentas fuertes en el centro de Yucatán, suroeste de Campeche, mientras que en Quintana Roo se esperan chubascos en la zona sur. Las máximas oscilarían entre los 32 y 38 grados centígrados. Asimismo, durante el miércoles se anticipa que continúen las lluvias sobre la región debido a un canal de baja presión. Estas condiciones generarán tormentas fuertes en el noreste de Yucatán, norte de Campeche, así como chubascos en el norte y sur de Quintana Roo. Se esperan también temperaturas entre los 32 y 36 grados Celsius. Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las medidas de prevención necesarias para evitar que las lluvias generen accidentes por el pavimento mojado o enfermedades de las vías respiratorias. Con imágenes de Francisco Baez Salín Hernández, Notivisión.